Mega Plax es una empresa dedicada a la producción de bolsas y empaques plásticos destinados al comercio, la industria y la agricultura, utilizando resinas lineales de alta y baja densidad. Los empaques que se elaboran se ajustan a las necesidades de nuestros clientes, transparentes, pigmentados, impresos, embolsados, de diferentes tamaños y modelos según los requerimientos. Para finales del año 2005, este proyecto de empresa se hace realidad, con el objetivo supremo de contribuir al desarrollo económico y social de Santiago Rodríguez, amparado bajo la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, convirtiéndose en empresa modelo y primera en este renglón en la provincia. Mega Plax ha adquirido un compromiso voluntario con nuestra comunidad y con las generaciones futuras para que gocen de un ambiente sano. Por eso, hemos implementado técnicas y tecnologías que reducen el impacto ambiental de la actividad productiva, formulando un plan de gestión ambiental, por lo cual estamos certificados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Compromiso de Mega Plax con el Medio Ambiente Rescatamos millones de fundas de las calles anualmente y las procesamos, creando un excelente sistema de reciclaje para transformarla en materia prima renovable. En el proceso de producción, contamos con equipos modernos que, juntos a la oportuna capacitación que reciben nuestros colaboradores, hace que la empresa cuente con altos estándares de calidad y un excelente reconocimiento en el mercado nacional e internacional. Mega Plax. Santiago Rodríguez. Mega Plax. Santiago Rodríguez. Mega Plax. Santiago Rodríguez. Mega Plax. Santiago Rodríguez.